Respeto a José Torres, porque ese es un artista yo. ¡Epa, epa, raza! Así suena José Torres. Le decían que no, y yo le digo que sí. Y aquí puro music VIP, así iniciaba Edwin Kass, cantando Alfombra Roja, al lado de José Torres. Y aquí las palabras del dueño, manager del grupo firme, Isael Gutiérrez. Yo manejo artistas, así que un artista no lo puede reprimir. Y bueno, si lo dice Isael Gutiérrez, hay que creerlo, porque también hay que decirlo, en las últimas horas, por ahí muchos dijeron que el dueto habría sido comprado, lo cual es una totalmente mentira. Y es que el día de ayer, algunas fuentes de información daban a conocer que el dueto habría sido comprado por el JT, o sea, por José Torres, lo cual se dice que no es verdad, que el dueto fue amablemente en colaboración con un grupo firme. Yo creo que nos merecemos como mexicanos echarnos el hombro. También a veces es muy normal que entre latinos o mexicanos nos metemos el pie y no dejamos que crezcan nuestros colegas. Lo bueno es que aquí Isael Gutiérrez lo aclara perfectamente y dice que esta fue una colaboración en común acuerdo y ha salido perfecta. ¿Y por qué no hacerlo? Así que yo aplaudo a mi compadre Edwin, la verdad aplaudo a mi compadre Edwin, respeto a José Torres. Y es que aquí Isael lo dice claramente, ¿por qué no aprovechar el buen momento de ambas partes y unirlas y que salga algo positivo de todo esto? Y aparte es muy posible que veamos a José Torres en carteleras de Grupo Firme en próximos eventos en Estados Unidos. El firme ha tenido una muy bonita carrera, la seguimos teniendo, tomamos un break, pero ya... Como ustedes saben, Grupo Firme se encuentra promocionando su Tour 2024 en todo el mundo, titulada La Última Peda. También se dijo que Edwin Cass dejaría la famosísima agrupación y que ahora se dedicaría a ser solista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo comentar esto? De verdad es algo que me nació hacer también a mí. Por supuesto que te creemos, Isael, te has ganado la cribilidad del público gracias al gran trabajo que has hecho con Grupo Firme y algo otros artistas. Así que en este caso, enhorabuena y puro para adelante y que vive el dueto de José Torres con Grupo Firme. Porque yo soy testigo de que se hizo esta colaboración, se hizo por el gusto de hacerlo. Siempre con gusto seguiremos disfrutando la música de Grupo Firme. Y es que esta agrupación con gran talento y carisma se ha ganado el corazón de millones de personas de todo el mundo. Y el Grupo Firme nos apoyó mucha gente que no tenía por qué hacerlo. Como latinos siempre orgullosos del gran talento que sale de nuestro querido México. Si te gusta nuestro contenido, dale dedito para arriba, deja tus comentarios, comparte nuestros videos y síguenos. Y nos vemos en el próximo video. Mexicanos orgullosos, no importa si eres de Cancún, si eres de Tijuana.